¡Hola chicos! Mi nombre es Kenk y sean bienvenidos a un... ...vesimo Super Kenk Show. El día de hoy vamos a hablar de The Last of Us Part 3. ¡Oh, Naughty Dog! Ya está pensando en un tercer juego de The Last of Us. Vamos a hablar de eso. La serie de televisión tiene ya director para su primer episodio. Eso también está muy increíble. Y finalmente vamos a hablar de Resident Evil 8 porque un insider nos ha revelado una cosa adicional sobre cuántos personajes jugables va a tener. Y pues eso está bastante suculento igualmente. Sin más preámbulo y además, ¿cierto? Tengo un anuncio al final. Así que quédense porque va a venir con un sorteo. Aquí no le gustan cosas gratis. ¡Empecemos! Muy bien, entonces. La primera cosa que quiero mencionarles tiene que ver con The Last of Us Part 3 o una nueva IP. Entonces, Neil Druckmann estuvo hablando recientemente sobre qué debería hacer Naughty Dog tras el lanzamiento del próximo The Last of Us Part 2. De acuerdo a sus propias palabras, hay dos opciones que Naughty Dog podría tomar. Hacer una nueva IP o trabajar en una tercera parte porque de acuerdo a él hay espacio para hacer más en la historia. Y claro, aún no he jugado el título. Muchas personas dicen inclusive lo que se filtró, olvídate. No, no, no. No te reveló el real final al menos del juego. Y pues por lo que vi, creo que estoy de acuerdo, ¿no? Eso sí, sería interesante ver una tercera parte, obviamente con Ellie y otros personajes. Pero yo creo que The Last of Us para mí al menos es más que solo Ellie y Joel y otros personajes. Es el mundo. Entonces, por ejemplo, a mí me encantaría ver, bueno, ¿qué está pasando en Japón durante estos eventos, no? ¿Cómo recibió Sudamérica la pandemia? Porque justamente el Cordyceps empezó a contaminar a humanos en Sudamérica. Y ustedes, ¿cómo sabrán? Mientras más tiempo ha estado esta espora, el Cordyceps en el cuerpo, la mutación cambia y evoluciona. ¿No? Y con más antigüedad. Entonces, como Sudamérica es el primer territorio que sufrió esto, sería interesante ver las mutaciones más antiguas, que tienen más años, cómo lucen. ¿Cómo lucen? Y también, por ejemplo, en Europa, ¿qué está pasando? En África, ¿qué está pasando? O sea, no necesariamente, o dentro del propio Estados Unidos también, ¿no? ¿Qué está pasando? No necesariamente tienen que concentrarse en unos personajes. Esto es un universo que puede ser explorado desde diferentes puntos de vista, diferentes localizaciones, y de hecho, explorar diferentes puntos de vista y localizaciones puede ser aún más interesante que continuar una historia cazada a determinadas personas. Esto, por ejemplo, es uno de los, para mí, errores con Star Wars. Porque, claro, Star Wars es interesante, los personajes como Darth Vader, Luke, etc. Pero es toda una galaxia repleta de personajes y razas y un montón de cosas. Hacer a un personaje que el nieto, el primo, yo que sé, de otro personaje que ya apareció en películas anteriores no es tan interesante como más bien decir, mira, este nuevo Jedi o Sid que apareció de, yo que sé, esta raza rara y cómo fue emergiendo y etcétera, etcétera, etcétera. Dan, muéstranos algo que no hemos visto en vez de achicar el universo. Hazlo más grande. Es lo que al menos yo diría, en el caso que hagan una tercera parte de The Last of Us. Porque si es que llegan a hacer una nueva IP, no estaría yo necesariamente en contra. Dicen que The Last of Us Part II es el juego más grande que New York y Doc haya hecho en su historia. Eso me abre a mí los ojos y digo, sería brutal ver algo así como un RPG, como Witcher, hecho por Naughty Dog. ¿Qué podrían ellos sacar con un género así o como Cyberpunk o un GTA, algo así, no? Un juego con una ciudad abierta, etcétera. ¿Qué podrían ellos aportar al género? Sería muy interesante ver también cosas de ese estilo. Ahora, de acuerdo a lo que Entertainment Weekly nos ha estado reportando, pues HBO ya ha elegido al director del episodio piloto, del primer episodio para la serie de televisión de The Last of Us. Miren que está en tiempo relámpago produciéndose. ¡Wow! Espero que la veamos lo más pronto posible. Y es nada más y nada menos que Johan Renk, quien dirigió varios episodios de la serie de Chernobyl, así como también ha trabajado en series como Breaking Bad, Vikings, los vikingos, y por supuesto The Walking Dead, entre otras cosas. La serie está siendo escrita por Craig Massin, quien también trabajó en Chernobyl. Neil Druckmann está siendo productor ejecutivo de la serie junto con otras personas. Entonces, todo esto está muy, muy genial. Si ustedes han visto la serie de Chernobyl, podrán dar fe de que es una excelente serie, muy bien escrita, muy bien filmada. Y teniendo este talento detrás de la serie de The Last of Us, pues la calidad está más que asegurada. Al menos para mí, súper, súper emocionante. Pero ahora... Hablemos de Resident Evil 8. Entonces, Dusk Golem, que es un insider con una larga trayectoria de revelar informaciones con respecto a determinados juegos, él ha estado soltando a lo largo de un buen tiempo ya información de Resident Evil 8. Entre la más reciente información que él ha soltado, tenemos que... Ethan Winters, que es el personaje protagónico de Resident Evil 7, va a ser el personaje principal de Resident Evil 8, pero que va a haber tres personajes jugables. Y que esta es una información que él ya conocía desde hace un buen tiempo y que nos recuerda que Resident Evil 8 empezó su desarrollo como Resident Evil 3 hasta que Capcom dijo, oye, esto está buenísimo, hagámosle la próxima entrega numerada. Ahora, va a haber otros personajes jugables. No ha mencionado específicamente quiénes va a ser. Sin embargo, sí menciona esto. El primer personaje, que es Ethan Winters, jugarás con él alrededor del 50% o 60% del juego. Luego de ello, el segundo personaje jugable, jugarás con este 30-40% del título y el tercer personaje será un 10%. Será con el que menos, menos jugaremos. Entonces, prácticamente, Ethan regresa en una forma grande, ¿no? Es el personaje con el que más tiempo estaremos jugando. Será en primera persona. Eso nos confirmó el juego nuevamente, lo cual me parece interesante que mantengan consistencia con Resident Evil 7. Espero que le desarrollen más la personalidad de Ethan Winters. Y si es que hemos escuchado bien cosas con respecto de este juego, quizás el segundo personaje es Chris Redfield. O puede que Chris sea el tercero, el que solo tiene 10%. Si bien puede ser Chris y el otro personaje, algún antiguo de la saga, una Rebecca Chambers, un Barry Burton, un Claire Redfield, un Leon, yo qué sé. Tanto de lo cual se podría tener. O un nuevo personaje, que se haga alguien desde cero. Entonces, las perspectivas de Resident Evil 8 están loquísimas, la verdad. Tres personajes jugables. No van a ser tres campañas como fue Resident Evil 6, lo cual agradezco, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Prefiero una buena campaña, concisa, así tenga tres puntos de vista. Entonces, ¿cuáles personajes quisieran ustedes que sean jugables en Resident Evil 8? Obviamente, déjenme saber en los comentarios. Y finalmente, mi anuncio. Voy a empezar a hacer directos y subir videos en Facebook Gaming. Así que vayan al link que va a estar fijado en los comentarios para que den like a mi página. Y pues, aparte de ello, van a tener que comentar en una publicación cuál debería ser mi primer juego que pruebe. A una de las personas que comenten, voy a darle una tarjeta de lo que quiera. PlayStation, Xbox, Nintendo, etc. De 20 dólares o el equivalente, si es de 25, lo que sea que haya. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir al link que va a estar fijado ahí abajo. Dar like a mi página. Y obviamente, comentar en la publicación que voy a hacer. Sobre cuál debería ser mi primer título. No se olviden de suscribir a este canal. Para más contenido y más actualidad del gaming. Pues no se olviden de dar un gran like aquí. Nos vemos conmigo en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!